Le dan el cambio a la fórmula de torta, de bañarla. O desde el principio, pero lo nombran como lonche. Le estaba echando una tortita y vinieron a hacerle una entrevista aquí a las tortas del heredero. ¿Cuándo iniciaron? ¿Quién inicia y por qué será este mozo? Mira, yo cuando yo le ayudo a mi padre, yo le ayudo en el 78. Ya tenía buen tiempo aquí, ya de la primaria, no tenía clases, porque me venía aquí a la barca de vida y a la barca de vida. No había plato unicel ahorita, no había plato unicel. ¿Por qué la torta hogada? ¿Por qué se hicieron emprender un trabajo de un negocio de torta hogada? Bueno, eso fue iniciado por mi abuelo, José Vázquez Macías. Fue el iniciador de la torta hogada. ¿Cuándo la mudan de nombre de esta noche a torta hogada? Pues eso fue un accidente. Se dice que fue un accidente. Cuando se cae la torta al picante, se cae la torta al picante y ya fue, no, pues se ahogó. Y ahí fue la torta ahogada. Y de ahí se le quedó el nombre de la torta ahogada. ¿Y así la prefieren la gente? Porque bien pudieron llevarse nada más el lonche con el picante y la cara. Pero hoy ya está la dinámica de ahogada en salsa, ahogada en chile, a primaria. Pues sí, ya se conforma de la torta. Bueno, cuando yo empecé a ahogada a mi padre, antes no se le ponía ni limón, ni cebolla. No se le ponía eso. Y ahorita ya se le pone limón, cebolla y que quién sabe tantas rábanas. O sea, ahora Dios, qué tanto le ponen ahí. Pero antes no se le ponía eso. A lo largo de estos, a los 60 años, a lo largo de los más 60 años que tienen estas famosas, porque hoy en día, o sea, hace tiempo no tanto, pero hay muchas, hay muchas personas que han creado. Ya cualquier persona, pero si usted está bien, pero ¿qué los distingue ustedes? Porque veo que siguen estando dentro de la preferencia de las personas. ¿Qué los distingue? Pues yo pienso que es una tradición. Porque es una tradición en qué forma, porque vienen clientes que dicen, pues aquí mi papá me traía, aquí me traía mi abuelo, aquí me traía, yo pienso que es una tradición esa, es una tradición. Ahora, y dentro del gusto culinario me dicen que hay ciertos factores, desde la salsa, el pan, la carne, si esto también hace que tengan un plus. Pues todo es, como dicen, calidad también, calidad, servicio. Pero a veces no nos damos a más. Gracias a Dios, de mis adiós. Me dicen que ustedes tienen su pan exclusivo para las tortas. Sí, es nuestro vino, es nuestro vino, pero es especial. Esto le da otro sabor, otro sabor. Así es. Oiga, ¿qué le parece? Hace algunos días se sometió al cabildo de Guadalajara, ya el que se instruyera el día de la torta. Se aprueba y se pone el día 10 de septiembre de este mes, como ya el día de la torta, aquí en Guadalajara. O sea, ¿por qué? Es un platillo tradicional, es un platillo más allá de cuántos existan. Es un platillo típico, no solamente de la región, sino de México. ¿Qué le parece hoy que ya tienen un día? Y que ustedes contribuyeron mucho a ello. Bueno, gracias a todos, ese día, bueno, que se mereció mi padre con tanto esfuerzo, gracias a Dios, y fue mucho esfuerzo, y gracias a Dios, como te comento, mi abuelo, mi padre y mi servidor, es un gran honor, la verdad, es un gran honor, pues que nos den un día, un día de los tortos jugados, la verdad. Y para todos los compañeros comerciantes que son torteros, pues agradecerlos y que nos apoyen también, ¿verdad? También, ¿verdad? Sí, ya, como te comento. Hoy, torta cercea, se va para la cuarta generación, se integran para un negocio meramente familiar. Pues sí, tengo uno de mis hijos ahí, por Adolfo Hall, probablemente yo, ahí está, ahí, lo he hecho la, ubicado ahí, la foto de fracciones, la cuarta generación, uno de mis hijos ahí, y el malo, ¿qué es lo que se tiene usted? ¿Ustedes quieren ampliarse o ustedes son felices? Pues tenemos varias sucursales, también está mi hermano en el verde, donde está la fábrica, bueno, no sé, Hitachi, ahí está, ahí está el otro de mis hermanos también, si, 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 tratamos de, pues, Dios quiere ampliar, ¿verdad? Probablemente Dios. ¿Se van con el mit? ¿Las que tienen las otras, tienen el mismo nombre o se les conoce como sucursales? El, uno es el principito, el principito, el que está en el verde, y el otro es el príncipe, el príncipe de cuarta generación, el Adolfo Hall. Sí, Dios hizo, sí, como te comento, y ahí todo, entre todo, pues ahí nos apoyamos, y aquí se prepara todo, se lleva carne, salsa, todo, virote, taco, todo, todo se lleva de aquí para las sucursales. Bueno, platicamos yo en contra con varios clientes que llegaron, y como se llegaron, son, 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 son. Están muy casadas con su roste, con su salsa, con su derecho a llegar que ustedes les brindan. ¿Qué se llaman a todas las personas? Que difícilmente creo que nadie se haya animado a echarse una torta, pero que no han llegado aquí nos invitamos para que no den probar una torta aquí nos esperamos para que les busquen una torta aquí con el príncipe heredero con nuestras sucursales estamos ubicados en Pimero y González esquina con manzano los servicios de lunes a sábado descansamos los domingos de nueve a tres y media